De la paz, el arcángel divino, que en el dedo tu eterno destino, nos convoca a lidiar con valor. De la paz, el arcángel divino, que en el dedo tu eterno destino, nos convoca a lidiar con valor. De la paz, el arcángel divino, que en el dedo tu eterno destino, nos convoca a lidiar con valor. De la paz, el arcángel divino, que en el dedo tu eterno destino, nos convoca a lidiar con valor. De la paz, el arcángel divino, que en el dedo tu eterno destino, nos convoca a lidiar con valor. De la paz, el arcángel divino, que en el dedo tu eterno destino, nos convoca a lidiar con valor. De la paz, el arcángel divino, que en el dedo tu eterno destino, nos convoca a lidiar con valor. Gracias.